Oye, pa' sí, esa es una dedicada para la gente dura, la gente dura, pa' bravo yo, yo sí soy bravo. Yo que simula todo, yo no me entiendo y sigo, me estoy bueno de salud. Oye, pa' bravo yo, yo que tengo de espíritu, que constantemente no hay calor, y un canto con gran virtud, pa' bravo yo, yo que sé lo que es la tumba, que es ese bello, pa' bravo yo, pa' bravo yo, yo que lo vengo, pa' bravo yo, pa' bravo yo, pa' bravo yo, yo que te canto cualquiera, contigo no hay discusión, pa' bravo yo, pa' bravo yo. Los sentimientos que tengo, no tengo que a corazón, no hay discusión, pa' bravo yo, pa' bravo yo, pa' bravo yo, pa' bravo yo, yo que estoy buscando para que no hay discusión, ni nada de fallar, pa' bravo yo, 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 pa' que tú sepas que yo soy bravo también, yo soy un tiguerazo de la calle también, y ando con dos piedras, con dos piedras, taco cha, wep, como dice, como dice, como dice, no tengo miedo, ok, Soy como el doctor Roque Soy México Ante Dios Como di Pabra dollo Pabra dollo Pabra dollo Pabra dollo Pabra dollo Pabra dollo Tengo sangre de africano Me vas a poder Pabra dollo Pabra dollo Eso no hay que discutirlo Como mi ritmo no hay dolor Digo yo Pabra dollo Pabra dollo Yo mismo te canso una cumbia Que un moderno Una roma, una baralla Si sigo fiel Por favor Pabra dollo Pabra dollo Bueno, no permíteme aplaudir La forma de herir Mi sentimiento Pabra dollo Pabra dollo Pabra dollo Ya sabes, pabra dollo Llego a nino.com Ya sabes El chigre que anda Pabra dollo Sin miedo Sin miedo Sin miedo Sin miedo Sin miedo Sin miedo Sin miedo